Hola, mi nombre es David Olivares y este es mi reacción, bueno no reacción, mi vlog del cortometraje que es el Spanglish. Honestamente yo creo que este video es, este cortometraje es uno de los que yo puedo relacionar más con. Para mi el Spanglish es una mezcla de un idioma que ni te sabes tan bien y otro que ni te sabes tan mal. Entonces los combinas para que no te oigas tan mal en un solo idioma, así que solo puede estar la mitad incorrecto. Estoy de acuerdo con la señora al principio que dijo que antes el Spanglish era algo que se relacionaba con alguien que no sabía muy bien el idioma, que era un chicano. O así le decimos a la gente que es nacida aquí en Estados Unidos, pero hablan español, pero lo hablan medio mucho. Le decíamos que eran unos chicanos porque no eran de México y hablaban mixto el español. En México tenemos una terminología que le decimos los no sabo kids o los niños o la gente que no sabe hablar bien y a veces en vez de decir no sé o terminan diciendo yo no sabo así. Entonces creo que el Spanglish ahora es más parte de la cultura de aquí. Ya no se ve de una manera negativa, sino como un dialecto se puede decir. Y el Spanglish lo hablan desde los papás nativos que nacieron en México en países de origen latino hasta los mismos, no quiero decir güeros o gringos, pero la gente blanca que habla inglés también a veces usa el Spanglish porque si no saben decir una palabra ni al español cuando lo aprenden, pues lo suplementan con el inglés. Y creo que ahora el Spanglish se ha vuelto parte de todos de una cultura y de una nueva generación. Entonces el vídeo me agrada mucho porque es muy cierto. Y pues alguien que ha visitado el México a veces pues saben cuando no eres de ahí entonces que el Spanglish pues lo da más y pues te delata, te delata. Es esto.